Vladimir Serrón, líder de Perú Libre, le responde a Hernando de Soto por criticar nombramiento del nuevo defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor. El doctor Hernando de Soto tiene una impresión muy distinta a la realidad respecto a la misión política de Perú Libre. Si bien somos socialistas, marxistas, leninistas, mariateguistas, esto no implica un dogma ideológico en nuestra actividad política. Solo demandamos una sociedad más justa, donde las riquezas de la patria se repartan con equidad entre todos, donde el parasitismo capitalista no sigue explotando nuestro pueblo, donde un puñado de gente no arrebate la plusvalía a los trabajadores, donde el gran empresariado no se coma al pequeño, donde construyamos un país integrado al continente con fines sublimes. Perú Libre no tiene ningún interés en copar la defensoría del pueblo, calco y copia del modelo sueco, para nosotros sería un objetivo pírrico. El nuevo defensor ingresa a un campo minado por quienes tienen solo el objetivo de mantener sus puestos, sus consultorías y sus saqueos al Estado. No han dicho una sola palabra de lo infuncional, que fue la institución. Solo reclaman mantener su estatus, pues no dudarán en aprovechar el milímetro para sabotear a nuestro nuevo titular. Si desea conocer más de Perú Libre, lo invito a dialogar alturadamente, como me invitó alguna vez, lejos de las presiones electorales. Es posible que su visión cambie y hasta decida militar en nuestro partido político, es lo que manifestó el líder Vladimir Serrón de Perú Libre. Recordemos que Hernando de Soto criticó la elección del defensor del pueblo. Al elegir al nuevo defensor del pueblo, el Congreso del Perú le ha entregado a un íntimo de líder marxista-leninista más destacado del Perú. La posibilidad de influenciar en el nombramiento y remoción de jueces y fiscales y, pasito a paso, seguir infiltrando el aparato estatal. Es parte del mensaje del economista Hernando de Soto, que publicó en sus redes sociales en contra de la designación del nuevo defensor del pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor.